Falta menos para el inicio de la segunda fecha del Inca Off-Road, que se realizará en Marcona, Ica. La carrera es, sin lugar a dudas, una de las más complicadas para los pilotos nacionales. El jueves 19 del presente mes, arranca con las revisiones técnicas. Y el domingo 22, termina con el circuito final y la premiación. El evento consta en tres días de competencia. El evento arranca el jueves con revisiones técnicas, prácticamente ahí no hay carrera. Y el primer día de competencia es el viernes 20, que es un especial de 300 kilómetros. Tenemos el segundo día el sábado con un especial de 250 kilómetros. Y el último día donde se arma el show, el espectáculo, es en el circuito que se ha preparado en Marcona, en un circuito de motos, y hay un recorrido de 10, 20 kilómetros. Los pilotos comparan el Inca Off-Road con la carrera más peligrosa de navegación, es decir, con el Dakar. Es la prueba más difícil y más larga de navegación que hay en el Perú. Es una carrera fuertísima para los pilotos que se están preparando por un Dakar. Es una carrera, escucha, bastante exigente físicamente, de navegación. Es lo más parecido que hay a un Dakar acá en Perú. Entonces, los terrenos que se usan acá son unos bastante parecidos a los que ha pasado el Dakar cuando vino, y los que le interesaría pasar cuando vengan. Entonces, es bueno. Perú tiene un desierto increíble, no solamente en Marcona, sino en el norte. Yo corré en Piura, en Trujillo. Hemos llegado a Arequipa. Perú tiene un desierto increíble, realmente gigante y muy variado y muy bonito. Alonso Elías fue el campeón en el 2003 y 2014 en la categoría Cuatrimotos. Sin embargo, en esta oportunidad va a competir en moto lineal. Yo venía corriendo en Cuatrimotos hace ya como tres años, pero este año voy a entrar a lineal. Voy a correr una categoría Open. Es la primera vez que corro esto. Yo venía siempre practicando Cuatrimotos y lineal a la vez, pero corría en Cuatrimotos. El año pasado, el antaño pasado, pude coronar el campeón en el Link Off-Road. Estamos con todas las expectativas de que nos vaya increíble este año también. Hay pilotos muy buenos. Perú tiene un muy buen nivel. Entonces, estamos con todas las expectativas de dar lo mejor a nosotros y que nos vaya increíble. Uno de los pilotos a los que tendrá que superar será a César Pagos, subcampeón de la categoría en dos oportunidades consecutivas. El piloto, que conoce muy bien la ruta de Marcona, espera conseguir su primer título de Inca Off-Road. Voy con las expectativas altas en realidad. Tengo ya la experiencia de haber corrido el 2014-2015, así que en navegación me he ido bien. He tenido dos campeonatos el año anteriores. Y nada, ya me vengo preparando todo el año físicamente y en la moto, así que nada, ojalá que nos vaya todo bien. Es una fecha muy linda, muy larga. El terreno es bastante veloz. Hay partes de dunas que son bien cortas, pero tenemos más o menos, digamos que son 600 kilómetros los tres días. Yo calculo que unos 150 van a ser de dunas y lo demás va a ser terreno carrozable, desierto bastante suave. Así que es una fecha muy bonita.